¿Sabe usted cuántos apartamentos turísticos están ahora mismo sin invertir porque están esperando esa decisión? Pues yo se lo digo, muchísimos que están esperando, señor García. Muchísimos, señor García. No, y usted, muchísimos, señor García, muchísimos. Señor Bellido, vamos a ver su capacidad de concreción. Con la M, ¿cuál es el número de empresas públicas impulsadas por Izquierda Unida? Muchísimos, señor García. Correcto. Con la M, ¿cuántas veces recortó la participación ciudadana? Muchísimas. Correcto. Con la M, ¿cuántas veces se quemaron autobuses de Aucorsa durante el mandato del Partido Popular? Muchísimos, señor García. Correcto. Con la M, ¿cuántas veces pensaron en privatizar empresas y servicios públicos? Muchísimos. Correcto. Con la M, ¿cuántas veces les gusta más Málaga que Córdoba? Muchísimos. Correcto. Con la M, ¿cuántas veces va a decir muchísimas? Muchísimos, señor García, muchísimo. Correcto, señor Bellido. Correcto.